Vuelve una de las citas culturales del año. Hoy arranca el Festival Nacional de Cine Ciudad de Zaragoza y ya van 12 ediciones. Este certamen demuestra que el corazón del cine sigue palpitando en Aragón y que se convierte en la puerta por la que la ciudad se asoma durante unos días al trabajo de cientos de jóvenes realizadores. José Luis Ancelerguez es el director del festival. Hoy nos acompaña en este plató. José Luis, buenos días. Buenos días. Enhorabuena porque esta criatura sigue creciendo cada vez más. Exactamente, ya está en la época adolescente, pero vamos, el festival ha ido creciendo durante estos 12 años y ya es un punto de referencia a nivel nacional de lo que se está haciendo en el panorama cinematográfico. Lleváis 12 años. ¿Qué ha cambiado desde ese primer momento en el que abríais el festival a esta noche cuando se inaugure? Bueno, pues ha cambiado mucho. Ha cambiado que los que lo organizamos también hemos ido creciendo y madurando. Ha cambiado que hacerse un hueco en el panorama, en el amplio panorama de festivales que hay en nuestro país, que hay unos 300 y pico de todo tipo, muestras y festivales, pues lograrlo ya es todo un lujo. Y ha cambiado también que en los últimos 12 años el panorama audiovisual, no solo nacional, sino de nuestra comunidad, Aragón, pues también ha ido mejorando, pero a una marcha gigante. Y esto también nos llena de orgullo lo que se hace aquí. Cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿Cuáles son las secciones que ustedes han diseñado? ¿Comienza hoy? ¿Se prolonga creo que hasta el domingo? Sí, hasta el domingo día, perdón, hasta el sábado día, perdón, viernes día 14. Viernes día 14. Bueno, básicamente las secciones oficiales son las de concurso. En este sentido tenemos el nacional de cine, vídeo, animación y videoclip. Destacar en videoclip que este año hemos recibido muchísimos trabajos y de una alta calidad. Esa es la de concurso, pero fuera de concurso, las secciones paralelas que llamamos, pues tenemos desde lo que vamos a inaugurar hoy, el primer largometraje que va a dar el pistoletazo de salida, de un aragonés, Pablo Aragües, Noches Rojas, lo cual nos llena de satisfacción también, que inaugurar con un largometraje de un aragonés. Vamos a tener largometrajes que han pasado por festivales como Cannes, San Francisco, como premios, el último premio de la Academia de la Televisión, como Festival de Valladolid. Vamos a dedicar un homenaje póstumo a Fernando Fernández Gómez con la proyección de La silla de Fernando, dirigida, como todos sabemos, por Luis Alegre y David Trueba. Vamos, un ciclo de la filmoteca, los 12 años de Quimúaz. Con mucho. Con todo esto que me está contando, yo tengo que preguntarle si es un ciclo únicamente para cinefilos o tenemos que olvidar los que no somos neófitos en esto. No, 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 ni mucho menos. Es más, en uno de los empeños que tiene este festival, de que sea no solo una referencia para el mundo cinematográfico español, y por supuesto de nuestra comunidad, queremos abrirlo a todo el público. De hecho, este año cabe destacar que las sesiones son totalmente gratuitas, porque queremos acercar a todo el mundo esta pantalla abierta, que de otra forma no sería posible. Entonces, se lo va a pasar bien, que es lo que queremos, no solo el aficionado. El aficionado además va a convivir con realizadores que van a venir durante todos estos días por nuestra ciudad y van a llegar a acuerdos como otros años ha ocurrido, pero el no aficionado va a disfrutar de lo mejor que se ha hecho en el cine español, en el formato cortometraje y en algunos casos largometraje, del último año. Y además hay talleres. Sí, hay cursos, hay... ¿Qué se aprende en estos talleres? ¿Qué es lo que nos van a enseñar ustedes? Bueno, realmente en los talleres, cada taller es distinto. Nosotros lo que pretendemos es, concretamente en un proyecto que se llama Cine en las Aulas, lo que se pretende precisamente es acercar a los futuros espectadores y futuros realizadores, porque algunos pues eran, eso, futuros realizadores, pues acercarles más al mundillo del cine, pero no solo viendo una película, un cortometraje, sino también aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante también. Hablaba usted antes de que en España se programan unos 300 festivales de ese tipo. Sí, festivales y muestras. ¿Cómo los ven desde fuera? ¿Qué papel ocupa este festival dentro del panorama nacional? Bueno, y sobre todo, ¿qué impuls tienen ustedes para decir, bueno, estamos por el buen camino? Sí, nosotros, como he comentado antes, hacerse hueco en... hay de todo tipo, todo hay que decirlo. Ahí, digamos, están los temáticos, están los grandes festivales como son San Sebastián, Sí, Chesvá de Briz, etcétera, Gijón. Hacerte hueco en este gran calendario de festivales y muestras es difícil. Nosotros lo hemos conseguido. Somos un punto de referencia, estamos muy observados. Se está deseando por toda España que llegue la cita de Zaragoza para poder venir, para poder mandar sus trabajos. La Academia de Cine Español nos pide ya en los últimos años para su boletín, pues que mostremos toda la programación. Quiero decir, eso evidentemente nos llena de orgullo y satisfacción. Evidentemente aún queda mucho trabajo por realizar y mucho camino por recorrer. Nosotros estamos preparando la evolución del propio festival, que es la lógica. Pero lo hecho, hecho está. José Luis Sánchez Lerges, director de este festival, gracias por estar hoy con nosotros. Nada, vosotros. Bueno, pues ya saben, esta tarde se abre el telón, se enciende el proyector. Gracias. 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 Gracias.